Good morning, buenos días. Tenemos que arreglar porque este niño tiene cita con el doctor. Leo, say hi. Así que nos vemos en un ratito mientras nos arreglamos y todo. We'll be back. Llevamos al doctor del Leo. Nomás venimos el día y yo me prestó el carro a mi hermana porque el pollo se llevó a la ven a trabajar. Hola, ya estamos aquí con el doctor. Me dijeron que le encuidara a mi pipi. Así que le van a medir. Es su chequeo del año. Así que dejen mi suerte, guys. Eso no está bien, Leonardo. De prevenir a la doctora. Oh, my God. Bebechito. Yo. Bechito, bechito. ¿Qué buscas ahí? La vaselina. Su favorite. No, no, no. Dámela. No, dámela, vaselina. No, no, no. Ok, ya salimos del doctor. Lo vacunaron. Me dijeron que estaba muy bien de todo. Bechito está llorando allá atrás, mi baby. Así que este día nos vamos a la casa. Voy a guardar la ropa que la vemos anoche. Ya llegamos tarde, por eso ya no la guardamos. Me toca a mí guardarla ahorita. Hola. Me venimos a comprar para hacer tostadas de jaiva ahora. Porque va a estar haciendo calor. Ahí está mi mamá. No quiere salir, pero que no se apriete. Y mi niño que le acaban de dar las vacunitas, chiquito. Mira, y el maldoso quiere que compre estos. Son de la lotería y son, te hacen ganar. O sea, ganas, pero son fake. No son de verdad. No, él no va a ver, mamá. Hasta mañana sale esto. Pero bueno. ¿Lo compro? Sí. Ya vamos a comer. Leo ya está comiendo su jaiva. Señales, Leo. Está. Ángel, that's too much for one tostada. Venimos a ver la de San Andreas. ¿Ya la vieron? A ver qué tal. Leave in the comments if you saw it. Sí, sí, la vieron. Deje en el comentario, dice. Por si no saben. Sale, pues aquí estamos ya en las movies. Vamos a ver a San Andreas. Y pues aquí estamos. Ocupábamos un poquito de... ¿Cómo se llama? De salirnos de un poquito de la rutina. Y aprovechar los especiales de este país. ¿Verdad? Que están este... En cinco maracas. El día de hoy. Y pues, oye, esa fue otra... ¿Quién dice que no? Sale y vale. Bueno, pues aquí estamos. Estamos hablando con ustedes. Y aquí vamos a... A ver qué tal. Ya salimos del cine. Lo único que tengo que decir es que estoy traumada. Y que si va a haber temblor hay que irnos a la torre más alta porque... Va a ir nuestro papá por nosotros. ¿Qué tal la movie? Ángel, ¿qué piensas de la película? Me odio a la gente que trae a la gente. Ahora a guardar la ropa. Y ya. Ya guardamos poquita. Ya nomás nos falta poquita. Y ya a descansar. Solo mucho rato con esos ojos tan mollos y la nariz y los cachetes. Tienes sueños. Es que eres nana. ¿Un besito a mamá? Besito a mamá. Mamá, mamá. No, mamá, pelea no. Beso. Beso. Thank you. Well, well, well. Time to say goodnight. Ya está pollo. Commander Closet ya ha salido también. Ahí está. Muy buenas noches. Esperamos que tengan un lindo día. Esta es la bolsa donde metemos las ropas. Tenemos como cinco de esas. Como ocho de esas llenas de ropa. Imagínense. Pero ya. Está guardado. Bueno, nos falta de esa poquita. De guardar. Pero ya. Es ganancia. Buenas noches. Espero que les guste este vlog. Espero que le den like y se suscriban. Y nos vemos mañana. ¿Ok? Bye, bye. Sale, bueno, pues. Ya se llegó la hora de descansar. Un poquito de sangría con un lonche de Bolonia. Y bueno, pues, este. Ya mañana. Hay que dormir porque hay que pararnos a las tres de la mañana. Sale. Ya nos vemos para platicar. O vamos a ir para bloguear. Sale, pues. Chido. Bye. Tienes. 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 ¡Gracias!